AT4 Wireless es una compañía de servicios de alta tecnología, fundamentalmente hacemos ensayos de seguridad en nuestros laboratorios, seguridad eléctrica, seguridad electromagnética y tenemos una alta especialización en telecomunicaciones inalámbricas. Los ensayos que realizamos en AT4 Wireless pretenden garantizar la seguridad de las personas, es decir, que por el uso de cualquier dispositivo electrónico no corran ningún riesgo las personas. Luego además tenemos que garantizar la seguridad entre los equipos, que un equipo porque esté sometido con una radiación no pase a ser potencialmente peligroso o deje de cumplir la función que se espera de él. Cualquier producto que tenga algo de electrónica tiene que pasar por un laboratorio como el nuestro. Nosotros estamos trabajando anualmente con una media de unos 500 clientes activos. Ahora mismo somos a nivel mundial 300 personas, de los cuales aquí en el Parque Tecnológico de Atalucía en Málaga estaremos aproximadamente unas 190 personas. En el año 2007 abrimos un laboratorio en Estados Unidos, en el 2009 abrimos en Tehuán otro laboratorio, en el 2011 Latinoamérica y en el año 2013 hemos abierto un laboratorio en Japón. Cuando nació la empresa teníamos claro que si queríamos ser competitivos teníamos que ser mejores que los mejores. Organizaciones como la Agencia IDEA son esenciales. Si queremos tener una política para desarrollo necesitamos unos brazos ejecutores para articular esas políticas y esas estrategias. La Agencia IDEA participó desde un comienzo en la creación y la constitución de la empresa, pero al mismo tiempo puso un requisito imprescindible a los profesionales que nos incorporamos. Y es que la empresa tenía que ser rentable y viable desde el primer día. Es una satisfacción para todos nosotros saber que contribuimos a la generación de un empleo altamente cualificado y a proyectar una imagen de Andalucía que yo creo que esta es la Andalucía actual y que ayuda a construir la del futuro.